Bueno, vamos a hablar de sueños, ¿por qué no? ¿Se pueden llegar a concretar? Claro que sí, todo es posible y ya el nombre televisivo lo indica, ¿no? Bailando por un sueño, ahora que se transforma en la academia, Marcelo Tinelli a la cabeza con estos programas que son como reality, pero que le dan la posibilidad a personas famosas y no famosas a poder bailar, disfrutar y hacer lo que a uno le gusta. Y si eso va acompañado de talento, mucho mejor. Por eso hoy en vivo vamos a conversar con dos invitadas que están muy relacionadas a la danza, que conversando con ellas me cuentan que desde pequeñas, de 3 o 4 años, han elegido a la danza y hoy por hoy es su modo de vida y lo han elegido para vivir y sobrevivir del arte, que muchas veces es difícil poder compatibilizar la familia, el trabajo, dedicarse a la parte artística. Así que le doy la bienvenida a la profesora Susana Risotto, ustedes ya la conocen, es todo un nombre en la ciudad, más de 25 años me parece, más de 30 que Susana se dedica a la danza y hoy le decía cuando la saludaba, formadora de formadores, porque de alguna u otra manera muchos de los profes de danzas que hay en la ciudad tienen que ver con haber sido alumnas, haber pasado por la academia y la escuela de danzas. Y no está sola Susana, sino que la acompaña otra profe de danzas como es Sofía González. Bienvenidas, gracias por estar en el programa. Bueno Susana, qué orgullo, desde el momento que ingresaste al estudio y cómo mirás a Sofía y cómo charlábamos detrás de cámara, tiene que ver un poco con esa semilla que fuiste sembrando y que hoy la cosecha trae esto, ¿no? Uno de las tantas que has hecho en la ciudad. ¿Cómo llega Sofía a tu academia, a tu escuela? ¿Cómo llega esta posibilidad de que pueda estar en Buenos Aires? Todo lo de Buenos Aires lo va a contar ella. Yo te cuento que Sofía arrancó conmigo haciendo ballet académico en el Liceo Municipal. Ahí comenzó, ahí nos conocimos, empezamos a trabajar juntas y luego se sumó, la invité a sumarse a mi escuela particular a hacer danza jazz y también la invité a sumarse a danza contemporánea. Ella siempre mostró en las clases mucha disciplina, mucha dedicación, mucho interés. Por lo tanto, bueno, ya cuando la vi dije, esta chica hay que darle con todo, tiene que dedicarse a esto. Y fue bueno que se sumó a las demás disciplinas y a trabajar de una manera seria, ¿no? Con constancia porque eso es lo que se necesita en esta profesión. En la profesión de la danza hay que estudiar mucho, hay que estudiar todas las disciplinas que se puedan, hay que hacer técnica y hay que ser constante, perseverante, disciplinado, humilde. Digamos, tiene un montón de actitudes que hay que tener para seguir, ¿no? Para poder seguir adelante. Y cuando Sofía te comentó esta posibilidad de poder participar de un casting, de estar en la televisión en Buenos Aires, de pasar por muchos filtros, por muchas instancias y quedar entre ahí las semifinalistas, ¿qué sucedió por tu cabeza? Es que no fue así. Ella no me consultó nada. Esa fue una decisión de ella. Que, bueno, no sé, Sofía, voy a contarles cómo fue. Cuando yo me enteré, ella ya había sido convocada para ir al casting presencial a Buenos Aires. Perfecto. Entonces vamos a conversar con la protagonista de esta historia. Sofía, con tan solo 20 años, amás la danza de los tres. Ahí tiene que ver mucho también la familia, el acompañamiento de tu mamá, horas y horas ensayando, la danza clásica y después las demás disciplinas que fuiste incorporando. Sí. ¿Cómo surge la idea de estar participando de un reality? Bueno, primero le quiero agradecer a mi familia, de verdad que siempre, siempre me apoyaron. Paso, sí, mi mamá se enteró primero del casting online. Yo mandé un video sin decirle nada a nadie, no sabía nada más que mi familia, mi novio, y ella tampoco sabía nada, porque de paso yo lo mandé, dije, bueno, sí, me mando, confía en mí, mi familia también me ayudó un montón. Y me llamaron a los dos días desde Buenos Aires para que vaya al casting presencial. Y ahí fue cuando le dije a ella que, bueno, que me iba a ir, que necesitaba como que alguien me reemplace en las clases que yo también estoy dando ahí. Y eso, así fue. Y así fue, y así te mandaste. Sí, sí, sí. Y con eso, bueno, es la fuerza que uno tiene y la confianza en uno, ¿no? El hecho de decir, yo lo puedo hacer, porque ustedes imagínense, estamos hablando del programa de Marcelo Tinelli, de unos programas más vistos de la televisión argentina y también a nivel internacional, con la posibilidad después de toda esta pandemia de reinventarse y volver al show televisivo, para que puedas quedar como bailarina de algún participante, ser la pareja de algún participante que va a estar en esta temporada 2021, que se va a llamar La Academia. Sí, sí. ¿Cómo fue ingresar a Buenos Aires? El tema de las luces, porque también es toda una situación. Estar supervisada por los que vemos, los personajes de la tele, ¿puede ser por Lolo? ¿Estaba Lolo ahí? Sí, la jefa de coach. Sí, estaban, que son tres, Lolo, Cintia y otra chica más. Fue increíble. Es como totalmente otra cosa estar acá que pasar allá. Por eso yo en mis historias de Instagram publiqué que la gente de acá, que hay muchos artistas, se animen, busquen oportunidades, confíen en uno que se puede, estudien mucho, trabajen, tomen clases de diferentes estilos, con diferentes profes, te ayuda un montón y te nutre. Claro. Y nada, fue increíble. Estaba como... Fue tocar, digamos, de alguna manera, el cielo con las manos, ¿no? Sí, porque fue algo que yo miraba desde chica y siempre soñé, me gusta mucho el modelaje, el maquillaje, la tele, las luces, el baile. Sí, sí, y fue como que estaba en mi mundo, me sentía realmente en mi mundo. En ningún momento me puse nerviosa. ¿Las coreografías, de cuánto tiempo eran? No, habrá sido una secuencia de 30 segundos. ¿30 segundos? Sí, 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 porque tampoco... Era como todo rápido. Por tema de protocolo y demás, pasaban de a grupos reducidos, no había mucha gente en el estudio y nada, eso. ¿Y ponían la música? Sí, sí. ¿Le daban a conocer una coreografía? Sí. ¿Ustedes mismas las tenían que tratar de sopear? No, te daban ahí en el momento, lo que vos tenías que hacer, te evaluaban tema memoria, técnica, bueno, imagen, te ven todo. Todo. Así que nada, te la marcaban y era hacerlo. Hacerlo, bueno. La Dada acompaña a Susana, tiene tan solo 20 joviales años. Exacto. El cuerpo de Sofía es increíble, es el cuerpo de una bailarina, ¿no? Es toda menudita, chiquita, que también eso debe ser importante a la hora de hacer trucos. Vos, por ejemplo, ¿ustedes vienen acostumbrados a hacer trucos, Susana? ¿Vos consumís el programa de Tinelli? O por ahí, bueno, decís, bueno, hay ciertas cosas que no están así. Contame un poco, porque es todo un show también que se debe montar para que sea entretenido en la televisión, ¿no? Sí, no miro mucho a Tinelli, la verdad que no, eso es lo que hablábamos con Sofía. Lo bueno que tiene esto es que es una puerta gigante este programa. Claro, de oportunidades. De oportunidades. Ahí, de ahí surgieron grandes bailarines que tuvieron la posibilidad de triunfar en Buenos Aires dando clases, o empezar a dar clases en el interior del país o de ahí poder ir a otros grupos de baile, a otras compañías. La verdad que es una gran oportunidad. Este es el momento. Bueno, ella me contaba la experiencia de estar ahí en ese momento de la selección, que era, esto que también quiero que lo cuente ella, no sé, o lo cuento yo, pero bueno, ahí realidad fue ella, que eran ocho chicas y de esas ocho quedaron cuatro, eso también está bueno contar. Sí, era un grupo de ocho donde te seleccionaban y quedaban solamente cuatro para pasar a la segunda instancia donde te hacían desfilar y te hacían grabar un video. Sí. ¿Cuántos días estuviste en Buenos Aires? No, estuve solamente el viernes. Me fui el jueves a la noche, llegué el viernes. ¿Y ahora, esta semanita? Sí, fue todo muy rápido. El casting online cerró el 28 de febrero, a mí me llamaron el 2 de marzo para que viajé, que esté allá el 5. El 5 era el casting. Fue todo ese mismo día y nada, me volví ese mismo día. Tenías que ir con algún tipo de ropa especial. Sí. Cuando te hablaba Cintia, que es como la productora de la familia, te decía, veníte en top, en short. Igual allá las chicas estaban como todas súper producidas. Súper producidas. Fue como, no era un casting, bueno, voy así nomás. Era como, toda una producción como si fuera que te veían miles de personas. Así era. ¿Y vos te llevaste tus propios maquillajes? Sí, sí, sí. Tu ropa, nada te daban ellos, solamente te pasaban la coreografía y nada más. Bueno, quedaste seleccionada de esas cuatro. Sí. ¿Y ahora hay otra instancia? Y ahora, y ahí, o sea, te vas y te quedan en llamarte. ¿Y qué pensás que puede llegar a pasar? No sé. No sé qué puede llegar a pasar. Yo la verdad que al llegar hasta acá es como increíble. ¿Y si? Realmente nunca lo pensé y aparte pasó todo tan rápido que hasta no estar allá yo no había caído. Claro. Estaba súper tranqui, ¿no? En ningún momento salí ahí y dije, ¿y mis nervios qué onda? Como que no aparecieron en ningún momento. Estabas justamente haciendo lo que te gusta. Y quizás eso, ¿no? La ingenuidad también de la edad, Susana, hace que uno a veces no tome la dimensión y está bueno que se lo tome así porque a veces los nervios pueden jugar a favor y a veces en contra y quedar seleccionada entre tantas chicas del interior, incluso desde el mismo Buenos Aires que tienen otro tipo de academias con comedia musical, acostumbrados a todo el show, de lo que significan los medios de comunicación y la televisión o el cine o el teatro, estar en el interior del interior y llegar ahí es muy valioso. Aparte de que este fue su primera experiencia, es su primera presentación a un casting que lo hizo por su cuenta, se mandó y así le fue, como diciendo, bueno, más allá de lo que pase ahora, esto es algo que hay que contar. Nosotros estábamos ahí con Sofi, ¿qué hacemos? ¿Lo contamos? ¿No lo contamos? Porque todavía no sabemos qué va a pasar. Y dije, bueno, no, si vamos a contarlo porque más allá de que todavía no está el resultado final, haber llegado hasta ahí, como vos dijiste antes, es algo que está muy bueno. Ella no trabajó pensando en qué voy a hacer esto, ella trabajó convencida de lo que quiere hacer, que ella quiere bailar y quiere dedicarse a esto y lo hace, lo digo como maestra, lo hace realmente con toda la responsabilidad, no falta una clase, va impecable, eso siempre lo dice, va impecable a las clases, a las clases de ballet está siempre perfecta, a las clases de jazz también va impecable, digamos, y todo eso también tiene que ver con la disciplina, con la actitud que uno toma ante algo que ha decidido hacer, dedicarse a esta profesión donde se requieren muchas cualidades, no es solamente bailar bien, mucha gente baila bien, pero si no lo trabajás, no buscás progresar, no te formás técnicamente, por ahí quedan grandes bailarines sin haber explotado en el camino. Exactamente, y bueno, y qué bueno que lo tenemos en su chale, y qué bueno que esté de la mano de Susana, que siempre son lindas estas noticias, y me pareció importante que se puedan conocer, y te deseamos lo mejor, Sofía, gracias, cuando estés en la próxima instancia, que yo creo que sí, se va a dar, bueno, nos avisás, así lo damos a conocer también aquí, gracias, querés ser bailarina, y hacia eso apuntás, y a eso lo estás haciendo. Sí, sí, es re importante que estudien, esto como que lo quiero dejar en claro, que estudien técnica, que estudien ballet, no te digo para hacer una carrera profesional, sino para tener técnica, que es re contra importante, y además te piden, cada vez que vas a un casting, es como, te piden versatilidad, entonces no se queden en un solo estilo, bailo bien, no sé, reggaetón, proba otras cosas, porque te ayuda, te ayuda un montón. Claro, uno se nutre, de alguna u otra manera. Claro, es otra de las cosas, en la coreografía que le pasaron, voy a nombrar cosas, nombres de técnicos, le pedían ron de Jean-Anne Blair, giros en dehors, giros triples, o dobles, mínimo dobles, y para poder realizar esa coreografía de 30 segundos, que era de jazz, pero con mucha técnica. No puedo creer cómo en 30 segundos puede uno llegar a bailar, ¿no? Sí, sí, en 30 segundos hacemos millones de pasos. Hacen magia. Sí, qué bueno todo esto. Bueno, tengo saludos, ya mensajes del parcero público, le ponen, genia Susana, gran formadora, la calidad de sus clases está a la altura de las circunstancias de las grandes ciudades, un beso enorme, caro Justi. Ay, caro, alumna de toda la vida, la amo. Bueno, felicitaciones Susi, felicitaciones Sofi, y todo lo mejor por ustedes, a seguir brillando. Gracias, gracias. ¿Quién te dice que se sabe más o menos cuándo va a arrancar la academia? Creo que el 19 de abril. Ah, no queda nada. dentro de un mes, ¿quién te dice que encendemos la tele con Canal 13 y ahí te vemos brillar en el escenario de la academia? ¿Por qué no? Ay, ojalá. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí.